Convenientemente bien en cuarentena, vamos con fuego, nos detuvimos y le preguntamos a los bomberos ¿qué es lo que pasa? ¡Cuidado con eso! Aquí estamos en la comunidad entre Calmito y Alcaoba que nos acaban de llamar que ya van por dos ocasiones que vengamos donde parece que son las personas no usted puede decir específicamente si es cigarrillo o es de maldad que lo están haciendo por comienzo de la calle no por comienzo de la pinta como puede también que hace un abuso en tiempo de cuarentena donde todo el mundo tiene que ir tranquilo en su casa pues también tuvimos un gran incendio en la comunidad en el centro de la ciudad aquí de Sabaneta donde se prendieron una casa que estuvimos presentes los bomberos el cuerpo de bomberos de Sabaneta y también estamos aquí presentes como pueden ver estos bomberos tenemos ya alrededor de 10 minutos apagamos toda la orilla y al mismo tiempo parando los vehículos para que con el humo no pueda provocar un accidente particularmente para que con el humo no pueda provocar que con el humo no pueda provocar un accidente ¡Gracias!